Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. Síganme que no los voy a defraudar. ¡A triunfar! ¡A triunfar! ¡A triunfar! Dicen que soy aburrido, aburrido. El Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El que depositó dólares recibirá dólares, el que depositó peso recibirá peso. Creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la caja rotada. Pueblo y nación en tiempos de globalización siguen más vigentes que nunca. Me atrevo a calificar sin lugar a dudas que esta década es la década ganada por todos los argentinos. Lo peor ya pasó y ahora vienen los años en que vamos a crecer. Porque de la pandemia, al igual que de la pobreza, nadie se salva solo. Estamos frente al fin del modelo de la casta. ¡Viva la libertad, carajo! Javier Milei ya es presidente electo de la República Argentina y asumirá el mandato constitucional el próximo 10 de diciembre. En una segunda vuelta electoral que ha causado sorpresa por el abrumador apoyo que el candidato libertario consiguió en las urnas, ¿no? Así es. Logró más de 14 millones de votos. Es, de hecho, el presidente electo que ha logrado la mayor cantidad de votos. Está bien, indudablemente que la población argentina está en permanente aumento y esto es lo que posibilita entonces que Milei haya obtenido este triunfo que con más de 14 millones de votos lo consagran como el presidente electo para asumir el próximo 10 de diciembre de 2023. Y ha ganado, ha ganado en 21 provincias argentinas. Esa es, creo que, una de las grandes claves de este triunfo electoral de Javier Milei. Ha logrado imponerse prácticamente en todo el interior de la República Argentina. Sergio Massa logró solo victorias en Formosa, en Santiago del Estero y en parte del conurbano bonaerense. Mientras que Javier Milei se impuso en todo el interior productivo, la franja central del país e incluso con una diferencia abrumadora en la provincia de Córdoba y también en la provincia de Mendoza. Y además disputándole el liderazgo o la conducción a provincias que históricamente han sido bastiones del peronismo. Lo que estamos viendo forma parte precisamente de eso, ¿no? De ese recambio o esa reconfiguración del escenario político argentino desde la elección general. Estamos hablando desde el 22 de octubre al 19 de noviembre. En tan solo un mes los votantes argentinos pasaron de aquel esquema a este. Vemos cómo la libertad avanza, logró entonces ese resultado en casi todo el país, incluso en la Patagonia Argentina y en el noroeste, donde el peronismo goza de liderazgos, gozaba de liderazgos hasta entonces. Y en el caso de Sergio Massa ha logrado retener el resultado en la provincia de Buenos Aires, aunque con una diferencia que es mucho menor a la que esperaban sacar, ¿no? Fíjate que hay algo que llama poderosamente la atención, porque por otra parte Javier Milei no tiene ningún gobernador de su partido en ninguna de las provincias donde ha ganado, en realidad en ninguna provincia argentina. Y aún así, aún así ha logrado realmente imponerse, reiteramos, en 21 estados provinciales. Y en algunos casos con un porcentaje realmente abrumador, tal el caso, por ejemplo, de Córdoba, donde logra un 75% aproximadamente, lo mismo Mendoza, donde logró más del 70% de los votos. Y cuando uno mira hacia el interior, por ejemplo, de las provincias, en el caso de Córdoba, Milei gana en todos los departamentos de Córdoba, salvo en el departamento Minas. Y hay departamentos que prácticamente han tenido un resultado calcado al de la elección provincial, porque en Río Cuarto se impuso Javier Milei por 71 puntos contra 29, ¿no? Cuando a nivel provincial tuvo casi 75 puntos contra 25. Bueno, esto es lo que ha dejado la elección en La Libertad Avanza. Muchos de esos temas que vos planteabas, como la cuestión de la falta de estructura, la falta de gobernadores, de intendentes, el apoyo o no que ha recibido de otros espacios políticos, como el caso del prófono, han parte de los análisis que en instantes los vamos a hacer. Pero vamos a escuchar lo que decía Javier Milei, esto es parte de su discurso fundacional, de lo que será su gestión de gobierno a partir del 10 de diciembre. Lo escuchamos. Hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas y las víctimas los victimarios. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, las ideas de Alberti. En definitiva, las ideas de nuestros padres fundadores que hicieron que a 35 años de ser un país de bárbaros pasáramos a ser la primer potencia mundial. Esas ideas se basan en tres premisas muy simples. Un gobierno limitado, y quiero que quede claro esto, que cumple a rajatablas con sus compromisos que ha tomado. Respeto a la propiedad privada y comercio libre. Quiero ser muy claro con algo. El modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás. Los resultados de este modelo están a la vista de todos. De ser el país más rico del mundo, hoy somos 130. La mitad de los argentinos son pobres y el 10% es indigente. Basta del modelo empobrecedor de la casta. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una potencia mundial. A parte de lo que decía Javier Milei, mientras en todo el país la gente comenzaba a salir a las calles para celebrar el triunfo del candidato libertario de Javier Milei. Lo que estamos viendo fue una parte de los festejos en la ciudad de Río Cuarto, en la Plaza Roca, donde la gente salía con las banderas argentinas, sobre todo a celebrar el triunfo electoral de Javier Milei. No deja de ser llamativo lo de Río Cuarto. En esta ciudad no hay grandes referentes. Son contados con las manos quienes se identifican con Javier Milei. O quienes hasta ahora se identificaban con Javier Milei. Habían militado en su partido. Habían formado parte de actividades presentándose como militantes de Javier Milei. Sin embargo, hubo gente que, de todos modos, salió a festejar a las calles de Río Cuarto. Hubo sinazos, hubo caravana y también concentraciones. Y vos sabés que cuando uno ve realmente estos resultados y ve estas manifestaciones de la ciudadanía, se pregunta, ¿no? ¿Cuánto valor puede llegar a tener para el ciudadano común una fotografía? Una fotografía por la que a veces realmente la dirigencia política se termina peleando o tantos vaivenes generan para sacarse una foto con uno o con otro para ver si recibe algún tipo de apoyo o no. Lo decías claramente. Aquí en Río Cuarto no hay dirigentes, por lo menos muy conocidos, de La Libertad Avanza. Y sin embargo, fíjate, está a la vista los resultados, ¿no? Más del 70% de quienes han votado en Río Cuarto lo han hecho por Javier Milei. Y vamos a Córdoba. También ha sido llamativo lo que se generó en el patio Olmos, donde también hubo concentración importante en el caso de Córdoba, sí, ya un poco más de estructura, pero no tanta de La Libertad Avanza. De todos modos, la gente salía hacia las calles también en bocinazos con caravanas y los festejos se extendieron durante varias horas en ese punto neurálgico de la ciudad de Córdoba, en el patio Olmos.